A ver esas malas madres que van a entrenar conmigo en la hora de cuidarse, ¿eh? ¿Estáis por ahí ya o qué? Yo llego con la lengua afuera, me dice Rachel, ya estoy, y digo, yo también. Pero con la lengua afuera, porque podéis ver el story que acabo de hacer hace nada, 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 que parece que la buena hija 3, Lucy Bombón, está súper dormidita, pero no. Se la acabo de dar con mucho amor y mucho cuidado al buen padre, y está, se ha puesto a llorar, pero bueno. Ahora no la escucho, parece que no la escucho. Bueno, ¿qué, vamos a entrenar o no? ¿Eh? Vamos a entrenar, ¿no? Vais a entrenar conmigo, hola desde México, hola desde Málaga, mi Tierra Santa. Dios mío, ¿cuándo voy a ir a Tierra Santa? Es una de las cosas que más me agobia de este confinamiento. No sabéis cuándo voy a ir a Tierra Santa, cuándo voy a darle un beso a mis padres, pero bueno, mientras voy dejándo que os conectéis. Hola, Maika desde Gran Canaria. Hola desde Texas, Beatriz. Bueno, internacionales, las malas madres. Se me escucha bien, ¿no? ¿Me veis bien? ¿Todo bien? Zaragoza. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me veis? A ver, decidme, ¿desde dónde? Y yo voy saludando a las ciudades. Desde Valls, Ordomonse. Judith, hola desde Burgos. Desde Panamá. Yo estuve en Panamá. Me encantó. Ahí está Rachel ya preparada. Primero hablamos un poquito de la pregunta más frecuente que nos hacéis. Al final del entreno nos hará un reto, Raquel. Y siempre lo hacemos a menos 10 para que os dé tiempo a ir a aplaudir. Aunque hoy aquí en Madrid no hace un día mucho para aplaudir. No sé si saldrán. Hola desde Gran Canaria, desde Madrid, Isabel. Venga, Alicante, Urdazubi. ¿Quién más? Desde el norte de Galicia, Julia. Bueno, pues quiero veros entrenar, ¿eh? Quiero que me compartáis que cuando entrenéis por vuestra cuenta, ya sabéis que todos los martes a las 7 entrenamos en directo Raquel y yo. Luego yo intento sacar dos días más a la semana. Se me está haciendo complicado Raquel. Dice, todos los días. Y digo, sí, sí, todos los días. Me han robado el mes de abril. Me han robado mi posparto y ahora me han robado también mi bebé dormilón. O sea, yo tenía una bebé que tenía un mes y medio, que dormía un montón, que se echaba unas siestas por la mañana y por la tarde de tres horas, ¿eh? Y así, pues yo decía, bueno, esto está chupado. Trima la madre, chupado. Pues no. Llevamos unos días que nada más lloramos, que solo queremos estar en brazos. Y a ver, pobrecita mía, que es muy pequeña, que yo no me quejo, pero que tienes que hacer cosas. Entonces, se hace complicado, se hace complicado, pero bueno, ahí estamos organizándonos. ¿Qué más? Sí, luego, luego eso. Luego lo subimos a YouTube. Tenéis ya subido tres entrenos, creo, si no me acuerdo mal. Y los vamos subiendo, ¿vale? Raquel va cambiando los ejercicios. Y la hora de cuidarse. A ver, confinadas, yo sé que es muy difícil sacar una horita, pero los entrenos suelen ser de 30 minutos. Además, podéis hacerlo, pues eso, cuando tengáis tiempo. Os metéis en YouTube y seguís a Raquel, que se sigue súper bien. Y es la hora de cuidarse con DKV Salud, ¿vale? Bueno, pues ya que estáis por aquí, vamos a plena crisis. Sí, crisis de la lactancia, de todo. Crisis, ah, la crisis, que la crisis va a pillar con el bebé, sí. Yo creía que iba a estar. Volviendo a conectar, problemas de conexión. Espero que no. Bueno, pues que allá tenéis también, va a tener estrella Lucy, más le vale. Y que ya tenéis también subido el vídeo que hicimos ayer con Sofía, ¿vale? Del posparto y el embarazo, que fue súper interesante. Nos dio tiempo a contestar un montón de preguntas. Y hoy vamos a entrenar, la hora de cuidarse, ¿vale? Vamos a, ahora el suelo pélvico. El suelo pélvico está, mi suelo, mi suelo pélvico es un lugar perdido del mundo. No sabemos dónde. Algún día volverá, algún día volverá a mí. Venga, esperando que nuestra querida Rachel se venga por aquí, esperando a Mami Fit que se conecte para empezar a entrenar. A ver... Y aquí, mira, yo, mira, la camiseta yo no renuncio a la carrera. ¿Qué pasará este año con la carrera? Madre mía. Bueno, pues está, no me quiero ni recordar de mi posparto. Estoy, pues estoy dando aquí... A ver, vamos a volver a intentarlo, Rachel. Porque a veces falla. A veces falla. Esperando a Yo Soy Mami Fit, a veces ahora. Que a veces tarda en conectar. Conectando. Aquí está mi Rachel. ¡Hola! Mira, ella de rosa y yo de amarillo. Así... La semana pasada íbamos al revés, ¿no? No sé. Que he llegado in extremis, in extremis. Raquel, es que mi bebé ya no duerme. O sea, ya no duerme. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, mira, hoy he cambiado. He quitado el sofá de ahí. Estoy como tú, que la casa la estamos desmontando. Así estamos. Pero creo que así me vas a ver mejor ahora, ¿vale? Para ahora, luego ponerme de aquí. Pero bueno, primero de todo, quiero que le digas a las malas madres, siempre al empezar, ¿para quién es este entreno? ¿Qué pasa con el suelo pélvico? Si es para embarazadas, ¿cuándo se puede empezar a hacer deporte una vez del posparto, cesárea, parto vaginal? Cuenta un poquito, Rachel. Vale, a ver, por partes. Si has dado la luz por día vaginal, seis semanas, que no debes hacer nada. Si has ido cesárea, ocho semanas, ¿vale? Tras esas seis u ocho semanas hay que hacer una valoración de suelo pélvico con un asfisio, que yo sé que ahora no podemos ir, pero aún así hay valoraciones que podemos hacer y debéis hacerlo online. Una vez tenéis esa valoración y ya os pueden decir que podéis empezar, os decimos, lo hacemos todo de manera progresiva. La clase de hoy para Laura es de posparto, pero toda la clase, excepto la parte de hipopresivos, la podéis hacer las embarazadas, ¿vale? Las embarazadas podéis hacer toda la clase, excepto la parte de hipopresivos. Las que tenéis diástasis podéis hacer toda la clase, pero yo no os estoy viendo, con lo cual no veo si vuestra faja está respondiendo ante ciertos ejercicios como si veo a Laura y a Laura le digo, hasta ahí, ¿eso sí lo puedes hacer? Eso no, y porque yo a Laura ya la tengo muy fichada, ya sé perfectamente lo que puede y no puede hacer y hasta dónde puede llegar. Pero igual lo que Laura hace, otra persona con una diástasis grande o no funcional, no puede hacerlo, no lo sé. Entonces cada uno tenéis que mirar bien hasta dónde podéis llegar, ¿vale? Si es verdad que la clase es muy para todo el mundo, y acordaros que la parte de hipopresivos para embarazadas, no. La gente es muy graciosa ya, y Raquel también su cartel, pero es que claro, en los directos si no, no nos vemos, si no, no sé cómo abrocer. No veo a Raquel, no veo los comentarios, no veo nada. Bueno, pues nada, que nos encanta que compartáis vuestros stories con el hashtag a la hora de cuidarse, que nos encanta que nos estéis mandando un montón de mensajes de que los seguís, que sabemos que es difícil, pero que ahora, confinadas, hay que sacar ese ratito, ¿verdad, Raquel? Cuenta lo importante que es ahora sobre todo. Pues mira, es lo que llevo diciendo todas estas semanas, que resulta que antes en el colegio las asignaturas María, las menos importantes eran educación física, música y dibujo, y ahora nos damos cuenta, estando en casa encerrados, que para nosotros son los más importantes y los que más nos ayudan a poder seguir el día a día y a equilibrar estas emociones que tenemos, que todos tenemos de subidas y bajadas. Entonces el deporte te ayuda a estar mejor, a equilibrar emociones, a sentirte bien, a descansar mejor, etcétera, etcétera. Te suma, junto con la alimentación y el descanso, todo suma. Que sabemos que es difícil, que no pasa nada si sacáis un ratito, dos ratitos o tres a la semana, que lo ideal es ese ratito, pequeñito, todos los días, como siempre dice Raquel, pero que hay días que se hace imposible y que de verdad que sí que ayuda. Yo el domingo, por ejemplo, tuve un día fatal, me levanté súper mal, y aparte sobre todo con el tema de que no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, y ese rato que estuve haciendo hipopresivo con Raquel, que te concentras tanto en la respiración que ella te marca, me ayudó muchísimo a ver la vida un poquito mejor. Y como cada día es una montaña rusa en este confinamiento, pues al final es que cada día necesitamos con tantas emociones tener un ratito de desconexión. Y bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues yo tengo ahí, antes me hacía gracia pensar que la hora de cuidarme para mí es la hora de la locura para el buen padre. Porque ahora se va al dormitorio con las tres. Pero bueno, pues luego él también tiene su rato también de desconexión y así lo hacemos. Igual Raquel, pues no ha estado con el buen padre. Igual. Organizarnos así, pero es que es lo que toca y ahora más que nunca hay que hacer equipo. Sabemos que hay muchas madres que están solas y se hace más complicado. Pues bueno, yo muchas veces pongo los entrenos y tengo a la niña con el latable, como el domingo, o pululando por aquí, haciéndole el entreno conmigo. Ahora en directo no, porque nos gusta estar más concentradas y que nos podáis ver y hacerlo mejor. Pero que si están ellos, pues están ellos con nosotros también. Así que nada. O si ahora, pues paramos, le damos el pecho y luego seguimos. Es lo que hay. Y nos hace ilusión que os estemos animando, que os estéis animando a la cuarentena. ¿Y qué más, Rachel? Antes de empezar. Dos cosas. Una es, tampoco os metéis en la cabeza el tema de una hora al día o media hora al día. Siempre digo que es mejor diez minutos a nada. Entonces, si tenemos diez minutos, hacemos diez minutos lo que mejor nos sienten. Y después otra cosa. Ay, se me ha olvidado otra cosa que iba a decir. Y ahora, de los diez minutos, bueno, da igual, sigue tú. Sí, no, es verdad que diez minutos es lo que se recomienda de respiración, por ejemplo, al día. Como diez minutos de desconexión y de estar sola. A mí me hace mucha gracia lo consejo que me mandan las balas madres de he conseguido diez minutos en un escondite secreto. O sea, hay que, la imaginación al poder, pero sobre todo estar bien porque, de verdad, yo hay días que me veo desbordada, que no damos a más y nos está pasando a todas. Con lo cual, ese ratito de salud, más que física, es salud mental. Y desde aquí dar las gracias a todo el equipo de DKV Salud, que nos da la oportunidad de hacer este proyecto de la hora de cuidarse. Y que nada, que espero que sean muchas más, muchos más entrenos juntas. Ah, sí, ya sé que era lo otro. Lo otro era que estamos muy contentas con el reto de la semana pasada, porque hemos visto muchos vídeos que habéis etiquetado a malas madres y hemos estado reposteando. Pero es verdad que los primeros días había más y luego os vinisteis abajo, ¿vale? La idea es que el reto que os mandemos, que el de esta semana ya lo tenemos pensado, lo hagáis, porque ya os digo que no os va a llevar más de cinco o diez minutos. Entonces, hacerlo todos los días, porque eso os obliga a parar un ratillo, a estar con vosotros. Venga, voy a hacer el reto de malas madres y de KV. Ta, 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 lo haces y ya está. La que nos lo mande toda la semana va a tener premio. ¿Eh? Ya nos impide que no sé qué, pero va a tener premio. Así que nada, ¿vamos a ello? Venga, pues empezamos como siempre, tumbada boca arriba, pasando por el lateral. A ver cómo me ves ahora aquí. Laura, ven, como vas a empezar tumbada, ¿puedes agachar un poco el teléfono? ¿O no? Sí. Es decir, ¿qué quieres que haga? ¿Así? ¿Cómo así? Ay, mejor. Eso, para que estés en medio de la pantalla. Vale. Espera, a ver. Voy a colocar esta pila de libros que tengo aquí. A ver, ¿así? Mejor ahí. A ver si no se cae. Porque así estás como en la mitad de la pantalla. Vale. A ver. A ver. ¿Así? Venga, túmbate pasando por el lateral, porque nos tumbamos siempre pasando por el lateral y nos levantamos siempre pasando por el lateral. ¿Para qué? Para no hacer el movimiento este del abdominal, que lo que hace es toda la presión para abajo. Vale. Muy bien. El agua cerquita, el winner flow y la goma. Perfecto. Vale. Pues vamos a empezar con las manos en las costillitas, los pies en flex, ¿cómo estás? Y vamos a hacer 10 respiraciones costales. Coge, salida, abres mucho las costillas. Y con la A las cierras. Uno. Inspira, abre costillas, con la A cierras. Dos. Inspira, abre costillas, con la A cierras. Tres. Inspira, abre costillas, con la A cierras. Cuatro. Inspira, abre costillas, con la A cierras. Cinco, inspira, abre costillas con la A, cierras Seis, inspira, abre costillas con la A, cierras Siete, inspira, abre con la A, cierras Ocho, inspira, abre con la A, cerramos Nueve, inspira, abre con la A, cierras Diez, bien, vamos con la aspiración frenada, forzada Esto es, abro mucho costillas y suelto intentando no cerrarlas Aunque se van a cerrar con la S, vale, con el sonido de la S Vamos allá, inspira, abre costillas Con la S intenta no cerrar Bien, inspira, abre costillas, con la S no cerramos Dos, inspira, abre costillas, bien, con la S no cierres Tres, inspira, abre con la S no cerramos Cuatro, inspira, abre con la S no cierro Y así trabajo transverso y musculatura interna Ocho, inspira, abre con la S no cierres Nueve, inspira, abre con la S no cierres Y diez Y ahora vas a coger el Winner Flow, Laura El Winner Quien lo tenga, que lo use Quien no lo tenga, siga haciendo el sonido de la S Cuenta lo que es que todo el mundo te pregunta siempre Vale, el Winner Flow es este aparatito que lo que hace es frenar la salida de aire Y la puedes graduar, que sea más fácil o más sencillo Y con esto lo que hacemos es trabajar de manera mucho más intensa la musculatura interna Que es lo que buscamos sobre todo en los pospartos, ¿vale? Si no lo tenéis, lo que hacéis es la aspiración frenada con la S, lo que acabamos de hacer, ¿vale? Venga, Laura, ¿lo pones? Que es el cuarto entrenamiento, Rachel, el tercero Yo creo que es el tercero, ¿eh? Y ya a la tercera hora de encima, ahora aquí, me he buscado un buen hueco, ¿no? Esta, no, estás perfecta A la tercera, por fin ¡Lo tenemos! Quitando el sofá Bueno, ya te preguntaré después, ¿dónde lo has puesto? Y aprendes luego Sí, porque pesa un poquito Vamos ¿Qué te iba a decir? Manda un saludo a Maite y a mi cuñado Victoria, que está embarazada, que están haciendo el entreno Esto es como un saludo para... Muy bien, pues hola a las dos, muy bien, así me gusta Vamos allá ¿Mi cuñada está embarazada de 21 semanas? ¿Eso te iba a decir? ¿Tu cuñada? Sí ¡Anda, le va buena! ¡Qué guay! Y Maite lo necesita porque dice que se le mete el pellizco aquí en el pecho, necesita respirar y relajarse Así que nada Que se una nuestros entrenos bien Venga, vamos allá Venga Cojo aire, abro costillas Y suelta Intentando no cerrarlas Uno Inspira, abre bien Y suelta Dos Inspira, abre Y suelta Tres Muy bien Inspira, abre bien costillas Y suelta Cuatro Inspira, abre bien Abre bien costillas Y suelta Intentando no cerrar Cinco Inspira, abre bien costillas Y suelta Abrimos todo lo que podamos las costillas Inspira, abre bien costillas Y el Winner Flow la hora lo tiene a uno y medio Cada uno que lo ponga, note que trabaje Suelta Inspira, abre costillas bien Y suelta Y uno más Inspira, abre costillas Y suelta Vale Laura va a hacerlo Todo con el Winner Flow Vale Pero el resto Lo que vamos a hacer Insisto Es la aspiración Frenada Que es Abro costillas Y con el sonido de la S Intento no cerrarlas Ok Venga Vamos a realizar el primer ejercicio El otro día hicimos Puente de glúteos Normal Hoy lo vamos a hacer Con las rodillas Y los pies juntos Cierras las piernas Las juntas Júntalas bien Eso es No las separamos Así el trabajo es más intenso Vale Laura acuérdate de que subes primero haciendo retroversión de pelvis Subo la espalda redondita Y bajo la espalda redondita Lo último que se apoya es la pelvis Vale Quiero ver bien el movimiento Vamos allá Coge aire Abre costillas Suelta despacito Y sube redondita Coge aire bajando Y subo redondita Dos Baja redonda Coge aire bajando Y sube redondita Tres Coge aire baja Y sube redondito Bien Cuatro Inspira Abre costillas Sube redondita Primero retroversión de pelvis Y luego Anteversión cuando bajas Coge aire bajando Y sube hacia el movimiento Seis Inspira baja Abre costillas Y sube redondita Siete Inspira Abre bien costillas Sube redondita Ocho Inspira Abre bien costillas Sube redondita Nueve Inspira Abre costillas Y sube redondita Y sube redondita Bueno El movimiento del redondeo Lo hacemos regular Es que es muy difícil Vale Es muy difícil Mira Vamos a hacer un ejercicio Para ir tomando conciencia De lo que es la pelvis Deja el buñerfo al lado Que lo vas a hacer ahora Con la aspiración frenada Para que la gente lo vea ¿Vale? Lo que vas a hacer ahora es Os explico Yo cuando digo Anteversión o retroversión Pensad en las crestas ilíacas ¿Vale? Cuando digo retro Las crestas ilíacas van hacia atrás Cuando digo ante La cresta ilíaca va hacia delante ¿Vale? Y esto es lo que vamos a hacer ahora tumbadas Vas a coger aire Abres costillas Y cuando sueltas con la S Haces retroversión Sin llegar a levantar la espalda Solo hace retroversión Levantas un poquito el culete Coges aire Anteversión ¿Vale? Quiero ver el movimiento de la pelvis Que baja y sube Sin mover nada la espalda A ver hazlo Laura un momento Eso es lo que quiero ver Vale Coge aire Abre costillas Con la S Retroversión Inspira Abre costillas Y con la S Y con la S Retro Dos Inspira Abre Con la S No cierres costillas Y retro Tres Inspira Bajando Y con la S Retro Cuatro Inspira Baja Con la S Retro Cinco Inspira Baja Abre costillas Con la S Seis Solo sube el culete La cadera Inspira Baja O sea la pelvis Con la S Cadera Ahí No subas más No subas más No tanto Inspira Baja Con la S Hasta ahí Solo eso Eso es Inspira Baja Abre costillas Con la S Hasta ahí Dos más Inspira Baja Con la S Eso Ya No subas más No subas más Inspira Baja Abre costillas Y con la S Vale Venga Siguiente ejercicio Coges el winner otra vez Te voy a ir poniendo Quitando el winner Así acompañas un poco a la gente Vas a poner las manos Una frente a otra Estiradas frente al pecho Al techo Eso es Y la rodilla La subes a 90 grados Cadena y rodillas A 90 grados Pies en flex Eso es Y ahora lo que vas a hacer es Pierna Estiras pierna Y brazo contrario Vale Coges ahí Y sueltas Cuando vuelves al centro Quiero que hagas el movimiento Súper lento Vale Concentrada sobre todo En las costillas En intentar no cerrarlas Y en el caso del resto De las malas madres En la aspiración frenada Venga Inspiro Estiro brazo y pierna Y suelta Despacito Uno Inspira Y vuelve Y vuelve Abre costillas Laura Inspira Abre bien costillas Y vuelve Tres Inspira Abre bien costillas Y vuelve Y vuelve Cuatro Inspira Abre costillas Y vuelve Cinco Inspira Abre y expírate Y vuelve Seis Abre más costillas Inspira Y vuelve Siete Inspira Abre Y vuelve Ocho Inspira Abre Y vuelve Nueve Inspira Abre Y vuelve Y vuelve Bien Baja piernas Quítate el winner flow Estamos ahí al límite De poder hacerlo o no Pero bueno Tienes que concentrarte En abrir más costillas Y no hinchar el abdomen ¿Vale? Que todavía lo tenemos Muy incompetente Y tenemos que tener Mucho cuidado Pues igual que Laura Seguro que hay Millones de malas madres Más ahí Con lo cual Intentar Fijaros Si el estómago Se os abomba O si se mantiene Competente ¿Vale? Y ahí es donde Veréis el límite De si puedes hacer Ciertos ejercicios O no Vale Vamos ahora Con los hipopresivos Volvemos a recordar La respiración Del hipopresivo Lo voy a hacer Para que lo veáis Voy a coger aire Y voy a cerrar Con la A Cojo aire Y con la S No cierro Y el tercero Cojo aire Con la A Saco todo el aire Y en apnea Sin coger aire Cierro boca Cierro nariz Y subo y abro costillas Esto ¿Vale? Yo lo hago igual Igualito Pues sí La obra lo hace Perfecto Me queda Me queda igualito Tómbase a boca arriba Venga Los pies Tienen que estar Un pelín más adelante La obra Y en flex No Ahí Eso es Las manos En el suelo Y la que ya controle Un poco el hipopresivo Cuando haga la apnea Y suba Y abra costillas Hace fuerza Contra el suelo Las manos Y con el talón De los pies ¿Vale? Porque al trabajar También ahí la fuerza Activamos más Toda la musculatura Vamos allá Inspira Abre costillas Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre costillas Con la A Saca todo el aire Saca 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 Y en apnea Sube y abre costillas Laura Fuerza contra el suelo Con los talones Y aguanta Estrés Dos Uno Inspira Abre costillas Con la A Cierra Y relajas Inspira Abre costillas Con la S No cierres Bien Inspira Abre costillas Con la A Saca todo el aire Saco Saco Y suavemente Subo y abro costillas Que no sea de golpe Y aguanto Tres Dos Uno Embarazadas No Inspira Abre costillas Con la A Cierra Embarazadas Los hipopresivos No Inspira Abre costillas Con la S No cierres Embarazadas Hipopresivos No Inspira Abre costillas Con la A Saco todo el aire Saco todo el aire Aguanto Aquí dos segundos Y suavemente Hago apnea Sube y abre Fuerza con las manos Fuerza con el talón de los pies Tres Dos Uno Inspira Abre costillas Dile un ejercicio Que pueda hacer mientras Hacéis lo mismo Pero sin realizar la apnea Coges aire Cerráis Cuando la embarazada Cuando Laura hace Cerrar costillas Y la S Vosotros haces la acción Como de abrazar al bebé Abrazar al bebé Es como activar toda la musculatura interna Y abrazar la barriguita ¿Vale? Entonces lo hacéis todo Menos la apnea Hacéis las posiciones Y la respiración ¿Vale? Venga Vamos allá Inspira Abre costillas Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre costillas Con la A Saca todo el aire Saca Saca Apnea Sube y abre costillas Vamos a cambiar las manos Encima de las caderas Laura Eso es Con la palma de las manos Apuntando hacia los pies Inspira Abre Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Y en apnea Suave Subo y abro costillas Brazos fuertes activos Talones de los pies fuertes Tres 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 Uno Inspira Abre Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Apnea Sube Sube Y abre Brazos frente al pecho Activos Abre costillitas Talones fuertes Dos Uno Inspira Abre Con la A Cierra Eso es Recupera Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Costillas Con la A Saca todo el aire Saca Saca Apnea Despacio Sube Y abre Costillas No la vimos de golpe Vale Laura Esperamos a soltar el aire Un segundo Y luego abrimos despacito Dos Uno Inspira Abre Costillas Con la A Cierra Y recupera Inspira Abre Costillas Con la S No cierres Bien Inspira Abre Costillas Con la A Saca todo el aire Saca Saca Y despacito Apnea Sube Y abre Costillas Aguanta Y cuatro Brazos encima de la cabeza Sin tocar el suelo Uno Inspira Abre Costillas Con la A Con la A Cierra Con la A Inspira Abre Costillas Con la S No cierres Inspira Abre Costillas Con la A Con la A Saca todo el aire Saca Saca Apnea Subo Y abro Costillas Despacito Eso es Brazos activos Y aguantas Cuatro Tres Talones fuerte Dos Dos Uno Inspira Abre Con la A Cierra Despacito Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Costillas Con la A Saca todo el aire Saca Saca Apnea Sube y abre Y aguanta ahí Y responde una pregunta Pues ¿Cuántas veces a la semana? Pues Mínimo tres Cuatro días de ejercicio Si puedes Y yo siempre Después de hacer cualquier ejercicio Hago diez Quince minutos de tronco Hipopresivo Su suelo pélvico Último Laura Inspira Abre Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca Saca Apnea Sube y abre costillas Despacito Y apoya los brazos en el suelo Codos estirados Las manos en flex Así Eso es Vale Inspira Abre costillas Con la A Cierra Bien Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre costillas Con la A Saca todo el aire Saca Saca Y despacito Apnea Sube y abre Y haz un poquito de retroversión de cadera Solo el culete Hasta ahí Tres 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 Uno Vuelves Inspira Abre Con la A Cierra Y recupera Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca Saca Aguanta Aguanta Un segundo Y despacito Sube Y abre Eso es Y un poquito de retroversión de cadera Y aguantas Cuatro Tres Dos Uno Vale Rodillas al pecho Las coges Las mueves hacia los lados Masajeando la zona lumbar Te dejas caer hacia este lado Eso es Y te pones de rodillas Vuelve a poner el teléfono si quieres un poquito más inclinado Para que no se te corte la cabeza Si tuvieras que decir para qué sirven los hipopresivos ¿Qué dirías, Raquel? Pues para contrarrestar el impacto que hacemos en el suelo pélvico Es decir, tú cuando haces cualquier tipo de deporte o ejercicio Estás todo el tiempo haciendo presión en el suelo pélvico Con los hipopresivos Con el tronco Con el winter flow Con esta respiración frenada Con todo el trabajo completo que hacemos de suelo pélvico El hipopresivo por sí solo no sirve Hay que hacer un trabajo completo de respiración Posición Tronco ¿Vale? Es la suma de todo Y con esto lo que hacemos es Equilibrar un poco esa presión que hemos hecho en el suelo pélvico Y ya que estás todo el rato empujando hacia abajo Esto lo que haces es Hacia arriba Y activar las La musculatura Tónica Que es la que tenemos Que trabajar De manera Involuntaria Y se sostén diario ¿Vale? Vale Y a la vez también Quiero decir Ayuda mucho a recuperar el abdomen del embarazo ¿No? Claro Trabajar el suelo pélvico Recuperarlo Porque ahora Que acaba de ser mami Por tercera vez Pues ahora mismo Lo tiene como desconectado No le responde Es verdad que ahora tiene muy buena apertura postal Pero todavía no le están respondiendo Toda la musculatura del suelo pélvico De la faja abdominal Y poco a poco lo que estamos haciendo es despertarla Que acabe conectándose Y que trabaje bien Se le cierre la diástasis Evite tener problemas de pelvías de orina Etcétera Etcétera Vale Porque no es normal Hacerse pis Al saltar y reírse ¿Eh Rachel? No es normal Y además Tiene solución Rachel tiene un libro De suelo pélvico Que donde se explica todo Todo esto muy bien Sí Yo lo recomiendo No porque lo haya escrito yo Sino porque así conocéis un poco Vuestro cuerpo Y cómo funciona Laura yo creo que si te pones de rodillas Se te va a cortar la cabeza Y tiene al teléfono un pelín más Como lo tenías al principio Hombre Ah Me voy más para atrás ¿no? No, no O entras el teléfono O te pones tú más para adelante Ah Vale Lo que prefieras A ver aquí A ver No, ahí se te va a cortar también Vas a tener que inclinar el teléfono Y ponerte para atrás otra vez Ponerlo así ¿no? Eso es Ah vale Vale A ver ahora Vale Mejor ahí Venga Pues te vas a colocar así de rodillas Sin goma primero Y lo que vas a hacer Sin goma Así Los brazos arriba Hombros abajo Y lo que vas a hacer es Coges aire aquí Y cuando sueltas Giras y tocas con el pie Con la mano El pie que tiene detrás El pie Los pies están en flex ¿verdad? Ahora Pues tocas el talón Y vuelves arriba Coges aire Y al otro lado ¿Vale? Eso es Y mirando hacia atrás Hacia el pie ¿Cómo me podrías ver entera? Pues Si te pones más para atrás E inclinas el teléfono Un pelín hacia abajo Pero un pelín No mucho Ahí Ya 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 A ver Ponte atrás Vale Ahí te vemos bien Vale Venga Venga Abrazos arriba Hombros abajo Mantengo siempre la distancia Entre las orejas Y los hombros ¿Vale? Aquí bien colocaditas Coges aire Abre costillas Y con la S Y con la S Bajas a tocar el talón Que tengo atrás Uno Coges aire Abre costillas Y con la S Dos Coge aire Con la S Despacito Sin prisa Inspira Separa hombros de orejas Y suelta Cuatro Inspira Abre costillas Y con la S Cinco Inspira Abre Con la S Seis Inspira Con la S Siete Inspira Despacito Con la S Ocho Inspira Con la S Nueve Inspira Inspira De costillas Con la S Y E Vale Pues ahora vas a coger la gomita Cuéntales lo que pueden hacer Cuéntales lo que pueden hacer Si no tienen goma Si no tenéis goma Cogéis cualquier prenda que tengáis Elástica en casa Como por ejemplo Esto Y hacéis lo mismo Lo que quiero es que tengáis Un poco de tensión En los brazos Entonces coges aire aquí Y cuando subes Es cuando estiras un poquito ¿Vale? Cualquier ropa Cualquier malla Un trapo Lo que tengáis Venga Empiezas abajo Con los pis en flex Bien Vale Coges aire abajo Abre costillas Y con la S Subes Y activas glúteos Y activas glúteos No cierres costillas Uno Coge aire Que los brazos no pasen De la línea media del cuerpo Laura Y con la S Subes Dos Eso es Coge aire Abre costillas Con la S Con la S Tres Inspira abre Con la S Cuatro Inspira abre Bien costillas Con la S Cinco Inspira abre Con la S Seis Inspira abre Con la S Siete Bien Inspira abre Con la S Ocho Inspira abre Costillas Con la S Nueve Inspira abre Costillas Con la S Diez Y ahora es cuando te lo voy a complicar Laura Porque este va a ser El ejercicio que vamos a hacer ahora Es el ejercicio que van a hacer Las malas madres El reto Entonces Vamos a hacer el de Contrarotación Antirotación ¿Vale? Para lo que tendrás que enganchar La goma O la camiseta O lo que sea A un pomo de la puerta O a donde se te ocurra Aquí no puedo ¿No tienes nada ahí para enganchar? No Vale Muy bien pues Ese es el reto que quería hacer Así que Cuéntale algo Voy a intentar Buscar algo Vale O que se venga una No sé No, no, no No tienes a nadie Vale La idea es Que enganchemos Una goma elástica O la ropa A un pomo de la puerta ¿Vale? Yo lo voy a poner aquí Es un cajón Que no va a hacer mucha fuerza Pero más o menos Y lo que hacemos es Que a la altura De los hombros Voy a coger A la que podéis estar sentadas O sobre una pelota de fútbol O de pie Y lo que hacemos es Cogemos a ir aquí Abriendo costillas Y con la S Voy a ir hacia el lado ¿Vale? De manera que la goma Me va a tirar siempre Hacia mantener la posición aquí Ah, ya tenemos a una pequeña Vente, ponte aquí Siéntate Siéntate ahí Perfecto Eso Que os lo enganche alguien O lo engancháis a una puerta A un camión Hola Es la buena Ayudando Venga Vale Pues estira los brazos Perfecto Los puse en flex No, no, no No, no No, no El entreno Lo va a dejar colgado En el canal de YouTube Y bueno Va a estar aquí 24 horas Y luego se va a colgar ¿Vale? No os preocupéis Venga Vamos allá Telajo hombros Mantengo la distancia Entre orejas y hombros Eso es Cojo aire Abre costillas Con la S Suelta Hacia el lado Contrario Tú mantente Donde está Tus brazos Deja ahí Fuertes Fuertes Tu quieta Eso es Coge aire Abre costillas Con la S Sueltas Eso es Uno Coge aire Abre costillas Con la S Sueltas Bien Dos Y Abre Con la S Sueltas Tres Eso es De manera que la goma Nos haga volver Coge aire Abre Con la S Sueltas Cuatro Inspira Abre Con la S Sueltas Vale Deja la vida libre Que se vaya Ya tenemos el reto De la semana Va a ser este Antirotación Enganchamos La goma Con la cabeza Al poco de una puerta O a donde sea Y realizamos Con la S En el sentido contrario Se llama antirotación Vale Trabajamos Toda la muscula interna Lateral Transverso Etcétera Esto hacia un lado Y 10 hacia el otro Eso es bueno para Para el mollete este Es bueno para Para todo en general Para todos los molletes Que nos salen Vale El reto va a ser 10 a un lado 10 al otro 10 a un lado 10 al otro En total 40 Vale Ese es el reto Luego lo hago Con la ayuda de Julia Vale Perfecto Venga pues Vamos a ponernos ya de pie Con el tronquito Laura Quien no tenga tronquito Lo puede hacer exactamente igual Sin el tronquito El tronquito lo que hace es Un plus Va a trabajar mejor Y en la postura Y en el suelo pélvico Pero si no lo tenéis Lo hacéis igualmente Sin el tronquito Vale Mira a ver si no te corta Si te corta Pues inclíralo un pelín Hacia arriba el teléfono Da igual que no te vean los pies Porque como la gente No va a tener el tronco Vale Ahí Venga Las rodillas siempre flexionadas Autolongamos Autolongar es como si yo Estirara del cogote Para arriba Y estuviéramos siempre aquí Estiraditas Con la separación mantenida De orejas a hombros Vale Subimos brazos arriba Bajamos los hombros Eso es Cojo aire Bajando brazos Y abriendo costillas Y con la S Sube despacio Uno Coge aire bajando Con la S Sube Dos Coge aire baja Abre bien costillas Con la S Sube Tres Inspira Abre Con la S Sube Cuatro Cojo aire baja Con la S Sube Migue Laura Que voy a ir respondiendo Lo que dicen No vale el gosu No vale O sea solamente vale El tronco de madera El woodroller se llama ¿Vale? Si no lo tenéis No lo hagáis de puntillas Lo hacéis igual En el suelo Coge aire baja Coge aire baja Coge aire baja Con la S Sube Nueve Y coge aire baja Con la S Sube Diez Coges la gomita Vas a dejar un número medio Si no tenemos goma Acordaros que una camiseta vale Codos pegados al cuerpo La palma de las manos Hacia arriba Rodillas flexionadas Autolongamos Cogemos aire aquí Y con la S Abres Eso es Uno Inspira Abre costillas Con la S Abres Dos Inspira Abre costillas Con la S Abres Tres Sin prisa Inspira Abre Con la S Cuatro Inspira Abre Con la S Cinco Inspira Abre Con la S Seis Inspira Abre costillas Con la S Siete Despacio Inspira Abre costillas Con la S Seis Inspira Abre Con la S Despacio Siete Inspira Abre Con la S Ocho Inspira Abre Ya quema Con la S Nueve Inspira Abre Con la S Diez Vale Dejas la goma Vamos a hacer aquí Subidos en el tronco O sin tronco La serie de hipopresivos Hacemos Hacemos Dos aquí en esta posición Dos aquí decoctando bien Escapulas y brazos Dos frente al pecho Y dos arriba De momento este Vamos allá Cojo aire Cojo aire Abre costillas Con la A Cierro Inspira Quieres que te enseñe la barriga ¿Verdad? Yo siempre Ya lo sabes A mí no me importa Enseñar la barriga A las malas madres Muy bien Muy bien Bueno Greisa siempre me hace bajar el pantalón Hoy no me voy a bajar el pantalón Que eso sí me importa Venga Vamos allá Coge aire Abre costillas Con la A Cierra Bien Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Y cuando saco todo el aire Aguanta un segundo Y apnea Sube Abre costillas Y aguanta Tres Brazos fuertes Dos Uno Inspira Abre Con la A Cierra Suave Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Aguanto Y apnea Sube Y abre Cambio Las manos Delante de las caderas Recuerda Recuerda Las embarazadas Que hacen A ese momento Las embarazadas Hacen Todo el ejercicio Igual Menos la apnea ¿Vale? Hago la postura Y la respiración Pero la apnea No Manos aquí Un poco más Separaditas Laura Eso es Intenta como De cooptar Los brazos Que es como Abriendo hacia afuera Como si les encajara Las escápulas Muy bien Inspira Abre Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Costillas Con la A Saca todo el aire Saca 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 Aguanta un segundo Y apnea Sube y abre Abro bien Abro bien Brazos activos Tres Dos Uno Inspira Abre Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Eso es Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Apnea Sube y abre Costillas Brazos frente al pecho Y aguantas Tres Dos Uno Separa un poco las manos Inspira Abre Con la A Cierra suave Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Apnea Sube y abre Costillas Y aguanta Tres Dos Separo Orejas de hombros Uno Inspira Abre bien Costillas Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Aguanta Dos segundos Y suave Subes y abres Costillas Manos encima de la cabeza Un poco por delante Como si fuera la visera Bajo los hombros Separa un poco las manos Inspira Abre Con la A Cierra y recupera Flexiona rodillas Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Apnea Sube y abre Costillas Y aguanta Ahí Tres Dos Uno Venga Descansa ¿Cómo vas? Lo que cansa Es lo hipopresivo O sea Si lo estáis haciendo Sabéis lo que cansa Porque Empiezas a sudar Incluso agobia un poco Porque es como Uff ¿Sabes? Bueno en realidad Cualquier ejercicio Que sea postural Y respiratorio O sea Todos los eventos Que hemos hecho En las clases Agotan Porque al estar Tan pendiente De la postura La respiración Que si abro Que si ahora Dejo abierto Que si respiración Frenada Que si me vuelvo A colocar bien Es agotador ¿Vale? Te acabo de abrir La ventana Porque me estoy Me estoy acalorando Vale Dale la vuelta al tronco ¿Tú qué dices? ¿Cómo soy yo Cuando me empiezo a acalorar? Es una estufa Es una estufita Laura es una estufita auténtica A mí me encanta Te acercas a ella Y hace Sobre todo embarazada ¿Te acuerdas que era Era terrible? Venga Le damos la vuelta al tronco Y ahora Laura Va a trabajar Con el lado sur ¿Vale? Que es mucho más inestable Con esto Vais a ver que Laura Va a estar más inestable Es súper complicado Quien no tenga el tronco Lo hace sin el igual ¿Vale? Venga Laura Cuando tengas ya la posición Vas subiendo los brazos Dejar los hombros abajo Eso es Y vamos a repetir El ejercicio de antes Pero esta vez Los brazos van a bajar Por el lado Y subir por delante ¿Vale? No me cuenta los ejercicios Si no le he dicho Que no me haga esto Que no Ah no No te lo cuento No te lo cuento Venga Vamos allá Brazos arriba Bajo los hombros Vamos allá Que me desequilibrado Busca 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 con la mirada Un punto Porque con la mirada Nos agarramos ¿Vale? Venga Cuando ya lo tienes Cojo aire Bajo los brazos Por fuera Por fuera Por al lado Laura Y suben por delante Con la S Eso es Inspira Baja los brazos Abre bien las costillas Y con la S Sube Dos Coge aire baja Con la S Sube Tres Coge aire baja Con la S Sube Cuatro Inspira baja Con la S Sube Cinco Inspira baja Con la S Sube Seis Inspira baja Con la S Sube Siete Inspira baja Con la S Sube Ocho Inspira baja Con la S Sube Nueve Inspira Abre en costillas Con la S Sube Diez Vale Bájate de tronco Venga Muy bien Vas a coger otra vez La goma Si no tenemos goma Acordadas que coges Una camiseta Tú Laura Vas a coger Uno seis Y vamos a por tríceps La mano de atrás Se queda quieta En el coxis Y solamente muevo La de arriba Hacia arriba Y hacia abajo Importante Que la muñeca No esté así puesta Hacia arriba Que esté puesta Hacia adelante Todo Venga Vale Los pies en flex Vale Autolonga Separa orejas de hombros Bien Coge el winner flow Las demás lo hacéis con la aspiración frenada Vale Con la S Venga Muy bien La mano de abajo No se mueve Está apoyada en el coxis La mano de arriba Que esté hacia adelante el puño Venga Inspira aquí Y sube Uno Inspira bajando Y sube Dos Inspira baja Abre bien costillas Y sube Tres Inspira Abre costillas Y sube Esto lo podéis hacer De rodillas o del pie Cuatro Inspira baja Y sube hacia arriba Mano fuerte Cinco Inspira Abre costillas Y sube despacito Seis Que te escuche Inspira Abre Y sube Ocho Inspira Abre costillas Y sube Nueve Inspira Abre bien costillas Y sube Diez Cambio los brazos ¿Para qué es este ejercicio Raquel? Para el músculo de la dios Este que nos coloca siempre por aquí abajo Pues trabajamos ese Que es muy difícil de trabajar Venga Aquí Vale Coge aire Abre costillas Y sube Uno Inspira Abre costillas Y sube Y sube Despacito Dos Cojo aire Bajando Suelto Subiendo Tres Coge aire Bajando Y suelta Despacio Cuatro Inspira Y suelta Cinco Inspira Y suelta Intentando no cerrar costillas Seis Inspira Y suelta Siete Inspira Abre costillas Y suelta Ocho Inspira Abre Y suelta Nueve Inspira Y suelta Diez Vale Deja goma Deja winner Vale Y ahora vamos a hacer Un ejercicio Que parece fácil Pero no lo es tanto Vale Como estás de rodillas Te sientas en los talones Vale Y la idea es Coger aire aquí abajo Abriendo costillas Y suelto con la S Y pongo la pierna adelante Cojo aire yendo atrás Y con la S Pongo la otra pierna adelante Vale Si Ese no me sale Vale Pero lo intentamos hacer Autolongando Lo importante ahí Es que trabaje muy bien Todos los músculos Estabilizadores Vale Múscula interna Múscula interna Transverso Etcétera Juega mucho Con la respiración Y intenta que no seamos Un muñeco bailante Aquí Vamos allá Venga Coge aire Abre costillas Con la S Arriba ¿Esto lo sí? Sí, eso es Ya está Coge aire Vete atrás Con la S La otra Espera, espera A la vez con una Ya Coge aire abajo Con la S Sube Dos Bien Los pies en flex Coge aire atrás Con la S Sube Despacito Tres Que el movimiento Sea controlado Coge aire atrás Con la S Sube Cuatro Coge aire atrás Con la S Sube Despacio Cinco Controla el movimiento Coge aire atrás Con la S Sube Parece fácil Pero no Seis Coge aire atrás Con la S Sube Despacito Siete Coge aire Vuelvo controlado Atrás Con la S Sube Controlado Ocho Coge aire atrás Movimiento controlado Con la S Sube Nueve Coge aire Voy atrás Y con la S Sube Bien Bien ¿Cómo vas Laura? Un ejercicio más Y luego estiramos Cansa ¿Qué hora es? Son menos cuarto Sí Antes de que se corte Eso es Vale Te vas a poner De lado Una pierna delante Como estabas ahora Sacada Pero de lado O sea Te pones así Y una pierna delante Vale Vale Eso es Y un poco más adelante La pierna Vale Lo que vas a hacer Es vas a ir Desde atrás Las manos al suelo A los lados de las piernas Baja la mano al suelo Ahí Vas a coger aire Yendo atrás Siéntate atrás Y pones el pie delante Flex Y sueltas Y vas hacia adelante Bajando la cadera Un poco hacia el suelo Vete hacia adelante La pierna de adelante Levanta el culete Y vete la pierna de adelante Eso es Y baja la cadera Al suelo Eso es Ese es el movimiento ¿Vale? Coges aire Yendo atrás Y con la S Sueltas adelante Dos Coge aire Atrás Y con la S Voy hacia adelante Tres Bien Pon la pierna de adelante Un poco más adelante Coge aire atrás Y con la Suelta adelante Cuatro Baja la cadera al suelo Coge aire atrás Y vamos adelante Cinco Coge aire atrás Y vamos adelante Seis Inspira Abre costillas Y sueltas Intentando no cerrarlas Con la S Siete Inspira Abre costillas Voy adelante Con la S Ocho Eso es Coge aire Yendo atrás Y suelta Mueve bien Coge aire atrás Y suelta Cien Cambia la pierna ¿Qué cadera Baja la cadera Tu cadera Las dos O una Las dos Bajan las dos Más de un lado Que del otro Pero bajan las dos Lo más importante aquí ahora Es que mandas el movimiento bien Intentando no cerrar las costillas Con aspiración No cerrarlas No cerrarlas Te han entrado una llamada Vale Me he quedado Me he quedado Venga Coge aire atrás Estás muy abierta Yo creo Siéntate atrás Un poco más Ahí Ahí No tanto No te llegas a sentar Venga Coge aire ahí Y sueltas adelante Uno Coge aire atrás No te sientes del todo Y suelta adelante Dos Coge aire atrás Y sueltas adelante Despacio Inspira cuando voy atrás Y suelto Inspira atrás Y suelta Cinco Despacio Inspira atrás Y suelta Siempre pasa que con uno Lo haces mejor el con otro Siempre Si Tienes un lado más bloqueado Que el otro Más largo Más laxo Y suelta Siete Inspira atrás Y sueltas Ocho Inspira atrás Y sueltas Nueve Inspira Abre bien costillas Y sueltas Bien Vale Estas cosas que parecen fáciles Cuestan un montón Y te hacen sudar No, no son fáciles Sobre todo cuando haces algo Corrigiendo mucho Mucho la postura Y que sea muy técnico Siempre cansa Venga Te vas a sentar Y vas a abrir una pierna al lado Y la otra doblada Yo realmente lo que quería era esto Estirar Y relajadito todo No, pero en serio Es que sientas súper bien En parar Y concentrarte Solo en respirar Respirar Durante este rato No piensas en otra cosa Solo en intentar hacerlo bien Claro Y que te salga Sí Venga Estira la pierna derecha al lado Ah, vale Eso es Lo que vas a hacer es Vas a girar Hacia esa pierna Vas a poner una mano A cada lado de la pierna Y vas a bajar Con la espalda estirada Hasta donde llegues Como si es ahí Hazlo tú Hazlo tú Yo llevo un poquito más Hazlo, hazlo Que anima Que nos motiva Nos motiva verte Venga Venga voy Venga al lado contigo A ver Que además me viene Estirar Venga La pierna estirada A la olada Vamos hacia un lado Y bajamos Con la espalda estirada Hasta donde lleguemos Y donde llegamos ya Cogemos aire Y cuando suelto Bajo Y aguanto aquí Tres Dos Uno Y vuelvo Con las manos Espalda redondita Lo último que sube Es la cabeza Vuelvo al centro Y ahora Esta mano La pongo aquí En la cadera contraria Este brazo arriba Y ahora me dejo caer Hacia el pie Hasta donde llegue Y se pilla Me tira Estupendo Si llego hasta abajo También estupendo Pero no esfuerzo No tiene que doler Tres Dos Uno Y volvemos Redonditos Mira Esto es Para la mala madre Que lo están viendo Es expectativas Versus realidad No hay caso Venga otra pierna Cambianda No Pero Hay que tomárselo así Con humor Porque si no Muchas veces La gente Se piensa Que lo va a hacer El primer día Como tú Que eres profesional Y se frustra ¿Sabes? Pero es que realmente El objetivo de estirar No es Llegar hasta el suelo Es estirar Entonces Si tú estiras Aquí ya notas El estiramiento El objetivo El objetivo Ya lo estás cumpliendo ¿Ves? ¿Ves? Es importante Pero es importante Decirlo Porque si no La gente Muchas veces Tira la toalla Por no poder hacerlo Como el entrenador O a quien está viendo ¿Sabes? Es que es un error Es lo que te digo Si a mí aquí Ya me tira Yo ya estoy haciendo Lo que tengo que hacer Que es estirar Venga Vamos a ir Eso es lo importante De hacer entrenamientos Con una profesional Como Raquel Vamos Venga Ahora Así me gusta Lo digo más por el tema De que es verdad Que ahora Todo el mundo está haciendo Deporte en casa Todo el mundo Entrena en casa Y nosotros Uno de los objetivos De la hora de cuidarse Con de cabo de salud Es precisamente eso No perder la salud En los entrenos Porque lo hagamos Con gente Profesional No te imaginas La de gente Que me está escribiendo Estas tres últimas semanas Con Me he lesionado En casa Claro En casa Muchísima Haciéndolo más Vamos allá Giramos hacia la pierna Cogemos aire Y cuando suelto Camino 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 Hasta donde me tira Con la espalda estirada Aquí cojo aire Y cuando suelto Ya relajo La cabeza Y la espalda Y donde lleve Y aguanto Tres Dos Uno Y vuelvo Redondita Lo último Que subes La cabeza Miramos al frente Esta mano A la cadera contraria Brazo arriba Cojo aire Y cuando suelto Me dejo caer Donde llegue Si ya aquí Ya me está tirando Bien Y no quiero que giréis El cuerpo El cuerpo está Mirando al frente Aguanta Tres Dos Uno Y vuelve Redondita Vale Cruzo las piernas Me pongo cómoda Peino Nalgas Para sentir Bien Los isquios en el suelo Y ahora cruzo las manos Y voy a coger Aire Voy arriba Y suelto Redondeando Como si se empujara Por el estómago Suelta aire Coge aire Arriba Y suelto Y una más Coge aire Arriba Y suelta Y lo vamos a dejar aquí Porque luego me dice Que se te va a cortar el directo Laura Sí Por eso Que nada Que muchas gracias a todas Que gracias por seguir Que subáis vuestros entrenos Con la hora de cuidarse El hashtag Y que nos vemos el próximo martes A las 7 Es con Reiche La mejor Cualquier duda Nos preguntáis Eso Nos escribís Que estamos ahí atentos Y os ayudamos en todo Chao chicas Gracias Chao Chao Chao